Peal de Becerro ha presentado el cartel de su programación cultural Peal en Primavera, donde destacan el musical Dubi Kids y las obras teatrales El Electo y Desmontando a Seneca. Apenas se ha presentado la programación y ya se han vendido más de 200 localidades para la nueva programación del ciclo Peal en Primavera, que cuenta en esta edición con una apuesta decidida por la comedia, como ha destacado la concejala de Cultura Rosario Cano, que también ha puesto de relieve la gran acogida de la programación, el musical Dubi Kids, Las Comedias, El Electo con Mano Vaqueiro o la obra interpretada por el polifacético presentador Jorge Javier Vázquez, Desmontando a Seneca. El Peal en Primavera esta vez apuesta por un teatro más desenfadado, no modo de cantado por dos comedias y, como no, sin olvidarnos de nuestro público infantil, de nuestros niños, también traemos el musical El Emocionario, donde los niños podrán descubrir y poner nombre a sus emociones. Arranca el Peal en Primavera con este musical infantil el 28 de marzo y después pasaremos al 30 de mayo con El Electo, una obra de Ramón Mádula, interpretada por Manu Vaqueiro y Antonio Mourelo. Es otra comedia, una comedia con tintes políticos en la que un candidato a la presidencia se ve llevado a una consulta psiquiátrica y nos desvela cómo el peso de la política tiene sus efectos en la salud mental. Una comedia que, sin duda, no nos dejará indiferentes. Y cerraremos nuestro ciclo de Peal en Primavera el 7 de junio con Jorge Javier Vázquez representando la obra de Montando a Séneca, otra comedia de Juan Carlos Rubio, en la que quiere analizar algo como es la obra de Séneca con un peso del análisis de la vida, del tiempo, en qué dedicamos el tiempo y en qué dedicamos la vida, pero sin hacer una obra pesada dándole un tinte de comedia y analizando en qué se nos va el tiempo, en qué se nos va nuestro día y si realmente aprovechamos el tiempo. Pues yo invito a aprovechar nuestros días y aprovechar el tiempo en estas obras que sin duda no nos van a dejar indiferentes, que nos van a gustar y que van a ser un buen rato de risa. Mira una cosita. Sí. Hay algo que no se contenga. Gracias.